Ay madre, ay madre, siempre cerca y siempre lejos Ay madre, ay madre, no te olvido porque te quiero Te hablo como amigo, yo no tengo a quien darle El cariño que desde niño tú me regalaste Te acostumbré tanto a ti Que cuando estoy con alguien Quiero que sea como tú Como tú no hay nadie Eres, eres mujer de alama grande, mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Y en la hoguera de mis sueños Yo voy quemando mi tiempo Eres, eres mujer de alama grande, mujer hecha de amor Mujer de alma grande, mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y en la hoguera de mi padre y como mujer hecha de amor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Y en la hoguera de mis sueños Yo voy quemando mi tiempo Ay madre, ay madre Ay madre Ay madre, ay madre Ay madre, ay madre Ay madre, ay madre Gracias.